Buenas tardes, nos encontramos en la intercepción de la 14 Sur con el periférico con la salida hacia la autopista Puebla Orizaba en donde se encontró el cadáver de una persona, al parecer sexo masculino, de menor de edad según las primeras indicaciones y lo que se tiene es esto, ahí está el cuerpo y se están haciendo las diligencias de levantamiento de cadáver por parte de personal de la Fiscalía General del Estado del Área Especializada en Investigación de Homicidios y el lugar se encuentra resguardado por elementos de la Policía Municipal. Es el reporte.